Bien, bueno chicos, como Yara lo que te envié te llegó a vos sola, me di cuenta, ¿sí? Así que reenviárselo a Nair, por favor. Como les había dicho, la primera vez que nos comunicamos, estoy contenta de que ahora los tenga como profesora, ya, lástima que nos sucedió esto, pero esta materia particularmente es distinta a la del año pasado, ¿sí? Va a ser un poco más compleja. Fíjense que lo que les mandé en el archivo es, digamos, un punteo teórico, que verán que lo escribí yo, lo escribí yo, le puse imágenes y abajo de todo hay una serie de ejercicios, yo lo tengo acá impreso. Y abajo de todo hay unos ejercicios. En esos ejercicios nosotros vamos a llegar a hacerlos, pero recién, recién, cuando podamos charlar sobre la teoría. Piensen que yo les había puesto que era importante que busquen lo de los rayos, ahí Nair puede escuchar, buenísimo. No sé si alguien pudo investigar, o no tuvo tiempo, o no tuvo ganas. Sí, yo lo busqué. ¿Quién buscó? A ver, ¿quién habló? ¿Hará? No, profe, ¿quién hará? Pero qué, profe, ¿cómo se produce un rayo, los componentes del rayo? ¿Qué hay que buscar de los rayos? Eso mismo, ¿cómo se produce un rayo? ¿Cómo se produce un rayo? Sí, pueden buscarlo ahora si quieren. Yo se los hago. Yo voy a abrir el archivo, por eso. Bien, miren, Ben, yo se lo había puesto acá. Ustedes están viendo el archivo de Word, ¿no? Sí, sí. Bien, eso que estoy marcando en celeste, le puse rayitos, miren, ¿eh? Me esmeré. Es lo que les había planteado para que podamos charlar sobre eso. Y yo lo que hice fue, además, buscar ahora una imagen para mostrarles a ustedes. Acá en Google. ¡Mierda! Esperen, porque es un poco complicado esto, porque no sé dónde poner la barra. Van a ver mi WhatsApp, así que no chusmeen. Ahí está, a ver si lo puedo ver ahí. A ver si puedo abrir. Bien, ahí está. Esa imagen. Bueno, de los rayos. Ustedes, el año pasado, con el profe Paulás, sé que estuvieron trabajando, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? Sí. Bueno, resolvieron circuitos, circuitos en serio, circuitos en paralelo. Sí. Sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿ustedes, por ejemplo, cuando definían electricidad, porque supongo que en algún momento habrán buscado una definición de electricidad, ¿no? Que yo me acuerdo, no. No, profe, creo que no. ¿No te hablaron de lo que era la electricidad? Sí, seguro que sí, pero ya ni me acuerdo. Exactamente, seguro que sí, pero de ahí no se acuerdan. Entonces, está bien. Ahora vamos a anotarlo acá a un costadito. ¿Ven todos la pizarra a lo que yo voy a escribir? Sí. Bueno. Ustedes, el año pasado, cuando empezaron a trabajar con esto de los circuitos, ustedes sabían que la electricidad era lo que iba a circular por esos circuitos, ¿o no? Por algo eran circuitos eléctricos. ¿Me siguen todos? Sí, profe. Porque como no les veo las caritas, no sé las expresiones, ¿sí? Ah, bueno. Porque veo los nombres, no más. Sí, sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, sigo la cámara. Está bien, está bien. Eso como ustedes quieran, chicos. Pero yo necesito que ustedes me digan si se pierden, si no me escuchan, lo que sea, ¿sí? Bueno. Está bien, está bien. Ustedes, cuando empezaron a trabajar electricidad, lo que calculaban, por ejemplo, en los circuitos ustedes decían, bueno, lo conectamos una fuente de voltaje, ¿no? Sí. Les daba al profe, les daba un dato, ejemplo. Ah, un voltaje. ¿Cómo? Nos daba cantidad de voltaje. Exactamente, una cantidad de voltaje. Un valor cualquiera, supongamos. Nosotros cuando enchufamos la televisión, a verla, ¿qué voltaje estamos recibiendo desde el enchufe? Dos veinte. Bien, dos veinte, exactamente. Exactamente. Dos veinte. Nosotros tenemos una conexión eléctrica que nos ofrece en casa 220 voltios. Entonces, ¿ese voltaje qué significaba? ¿Se acuerdan? No. Bueno, lo dijimos recién, ¿qué es lo que iba a circular por el circuito? ¿La electricidad? Bien, perfecto. Esto que nosotros vamos a definir ahora. La electricidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, para usar en el televisor y poder encenderlo? Entonces, vamos a definir la electricidad como un... A ver, Tiago está queriendo entrar de nuevo. Ahí está. Vamos a definir a la electricidad como un flujo de electrones. El electrón era una partícula que componía los átomos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué carga tenía? Negativa. Exactamente, perfecto. Entonces, mediante este flujo o intercambio de electrones se va a generar lo que nosotros llamamos electricidad. De ahí viene la palabra electricidad. Bien. Esto después queda guardado, así que si después les paso las fotos y... Álvaro, de nuevo, a ver, si puede conectar. Bien, sigamos. Miré el celular por si alguno de ustedes me había escrito. Bueno, entonces, dijimos que la electricidad era un flujo o un movimiento de electrones. Ustedes saben que no todos los materiales conducen a electricidad. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Claro. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron ahí chusmeando que buscaron por internet cómo se generaba un rayo, ¿qué es lo que veían o en ese dibujo que yo les había mostrado? ¿Qué es lo que veían? Es una descarga de electricidad. Electrostáticas, perdón. Bien, electricidad, electroestática. Acá voy a anotar lo que ustedes me dijeron, que el electrón tiene carga negativa. Bien, ¿qué es lo que ven en ese dibujo? Ustedes vieron también algún otro dibujo, ¿no es que aparecen algunas cargas con distintos signos? Ese, pará, profe, que no encuentren los signos contrarios se atraen. Bien, que eso se los puse también en el... Los signos se repelan. Bien, exactamente, que se los escribí ahí en el trabajo también, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con el rayo? Fíjense que va a haber un sector en esta imagen, que yo ahora voy a tratar de ponerles de nuevo. Estaba mirando que Álvaro está de nuevo intentando conectarse, pero no, parece que no puede. Acá. Esta imagen, que bueno, no tiene colores, pero está bueno este archivo porque tiene bastante información. ¿Qué pasa acá donde dice nube? Hay una carga negativa. Bien, perfecto. Es lo que va a descargarse a través del rayo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hay en la Tierra? Carga positiva. Bien. ¿Tú lo están viendo, chicos? Sí. Sí, ahí estoy entrando. Sí, se ve. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué se genera una descarga o un intercambio eléctrico ahí? ¿Qué me dijeron ustedes recién? Se atraen. Bien. Si nosotros tuviéramos energía, perdón, energía, cargas negativas acá abajo, ¿qué pasaría? No se atraería. No sé. No habría rayos. No habría rayos, claro. Bueno, bien. Ustedes me dijeron que eso se repele, ¿no? bien. Perfecto. Bien. Bueno, volvamos a la pizarra si anotamos. Entonces, ese rayo se va a generar gracias a una tracción que existe entre dos tipos de cargas. Cuando hay dos tipos de cargas, se va a generar algo que ustedes también vieron, seguramente, el año pasado, que se llama fuerza. va lento a la pizarra, pero bueno. ¿Recuerdan de haber trabajado en fuerza? No trabajamos en fuerza de gravedad. ¿De fuerza solo...? ¿Hola? Sí, sí, yo lo sé. Escucha, escucha. Perfecto. De fuerza, lo único que recuerdo eran los cálculos que hacíamos para conseguir la cantidad de joules que generaba un auto en movimiento o lo que sea. No, pero no vimos nada de fuerza. Me parece que ahí te estás confundiendo con energía, ¿puede ser? Claro. Sí, sí. No. Fuerza, no vimos nada. Energía gravitatorial. Gravitatorial, muy bien. ¿No se acuerdan de haber usado esta fórmula? No. No, profe, no vimos nada de fuerza. Masa por aceleración. Bien. Bueno, lo que ustedes, lo que, Julián, ¿no? Dijiste lo de, que yo te dije que era energía. ¿Qué cosa? Lo que yo dije que era energía, lo del auto, No, no, yo no fui a Álvaro. Ah, Álvaro. Yo no dije nada. Sí, fui yo. Bien, bien, perfecto. Lo que ustedes ahí estaban planteando cuando hablaron de lo que estaban calculando en Jules, era una energía. Que además, está bueno, ustedes recuerden el cuadro que yo les mandé a hacer en la primera actividad, tenían que poner las fórmulas en las unidades, recuerden que Jules iba a ser la unidad que vamos a usar, por ejemplo, para energía, ¿bien? La fuerza, como también les puse ahí en el archivo que les mandé, nosotros vamos a usar una unidad que es la unidad de Newton. Sí. bien, que la vamos a expresar con la N mayúscula. Vamos a decir que una fuerza, por ejemplo, se va a generar mediante una tracción. O como ustedes dijeron, una repulsión. Cuando tenemos dos cargas. Si nosotros estamos hablando de fuerza eléctrica, es lo que nosotros vamos a trabajar en este primer tema, va a ser una fuerza que se genere cuando entren en contacto o se encuentren cerca. Las cargas es una característica eléctrica, eso lo tienen en el apunte, ¿eh? Me frenan, señor. ¿Vas a WhatsApp? Que sí, lo subí al drive y se los mandé por ahí, sí, es ese mismo. ¿Esto lo copiamos, profe? ¿O lo escuchamos? Escuchen, escuchen porque queda grabado y yo después les puedo mandar esta imagen y después si quieren lo copian, si no, no se pierden ahora, ¿sí? Es una característica eléctrica que pueden tener, por ejemplo, las partículas y que pueden ser, como ustedes dijeron, positiva, negativa y neutrales. Bien, perfecto. Neutrales, ¿sí? O neutral, voy a poner ahí. ¿Bien? Entonces, un ejemplo es, y acá voy a usar la magia del classroom, a ver si me sale bien. Ahí me salió. El electrón. Ustedes me dijeron que el electrón tiene carga negativa. Sí. ¿Sí? Y después, también me dijeron que el protón tenía otro carga. Y positiva. Bien, perfecto. déjenme paciencia que voy a escribir acá. Bien. ¿Por qué yo les estoy haciendo recordar esto? Cuando nosotros vayamos a los ejercicios... No entiendo nada, ya los estoy mirando. No, bueno, pero, ¿qué les puse yo en el mensaje? Antes de decir no entiendo nada, vamos a las clases. ¿Vieron? Yo me anticipé. Salto en el tiempo. Bien. Carga ahí ya. Positiva. Ahí está. Bien. Y el neutrón, como bien dijo, creo que Santiago fue que lo dijo, tratando de dilucidar las voces, la carga neutral. Bueno, chicos, una fuerza se puede, por ejemplo, general, cuando se encuentra en un electrón ni un protón. Ustedes bien dijeron que si los signos son iguales, no se... Se atraen. Se repelen. Se repelen. Se repelen. Excelente. Y si los signos son contrarios, se atraen. Se atraen. Genial. Se atraen. Entonces, en el primer caso, ¿una fuerza de qué tipo se va a generar? Una fuerza de repulsión. De repulsión. Bien, perfecto. Y en la segunda, entonces... De atracción. De atracción. Excelente, chicos. Se va queriendo. ¿Vieron? 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 Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, volvamos. Definimos fuerza. La fuerza es lo que se va a generar como una interacción entre las dos cargas. ¿Sí? Sí. Y en el caso que tengamos unas cargas que puedan ser con el mismo signo, se van a repeler. Si las cargas son iguales, se atraen. Voy a borrar todo ese arrón para que podamos seguir escribiendo. ¿Sí? Después queda guardado. Bien. Otra cosa, a partir de esa imagen del rayo, ustedes podían ver. Hablamos de las cargas. Hablamos de la fuerza. Y en el apunte... Hola. ¿Qué? ¿Alguien habló? ¿O estuvieron... Mi hermano. Ah, está bien. ¿Tu hermano, Lucas? Sí, estás jugando el free. ¿A ti? Sí, Martín. Bueno. A ver. Seguimos. No. Chicos. No vayas, nene. Fíjense que ahí en el apunte yo les puse las fórmulas que nosotros podemos usar, ¿está bien? Sí. En ese apunte que yo les armé con las fórmulas y con toda la... Traté de ser, digamos, se habrán dado cuenta, o por lo menos si todavía no lo leyeron, cuando lo lean, son tres hojas nomás, no es muy largo. Lo escribí como si yo se los estuviera diciendo personalmente en la clase. Y acá van a ver hay una fórmula. ¿Listo? ¿Lo ven? ¿Tienes esa fórmula? Sí. Bien. Esa fórmula es la que a nosotros nos va a ayudar a poder calcular qué cantidad de fuerza se va a generar. ¿Sí? Recuerden recuerden los siguientes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, una fuerza, acá lo dice, lo vamos a medir en newton. Las cargas se van a medir en una unidad que nosotros vamos a usar ahora nueva que se llama coulomb. Sería como estar puestos en las actividades. Exactamente, sí. Y nosotros dijimos que esta interacción o fuerza se va a generar cuando se encuentre en una cierta distancia, ¿no? Sí. Entonces vamos a usar la distancia en metros y va a ser D, lo que nosotros veamos acá en esta fórmula. ¿Bien? O sea, ¿qué es D? ¿Otra vez qué es D? D es la distancia que va a separar a las cargas. ¿Bien? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, se va a cortar porque llegamos casi al límite. Si se corta entramos de nuevo al link los que quieran seguir con la clase y seguimos, ¿está bien? ¿La misma contraseña todo? Sí, sí, sí. Vuelven a apretar el mismo link y entran directamente. ¿Hace cuánto están, profe? No, y ya van casi 40 minutos, chicos. ¿Qué? ¿En serio? Pero igual se pasó 30 minutos. Pero yo las veces que lo usé me dejó estar más tiempo. A mí se me está cortando. Hay mucha gente. Claro, sí, me parece que por eso. La primera vez se ha puesto ilimitado. Claro, y ahora se va a cortar a los 40, nos quedan 10 minutos. Pasa que los primeros 10 minutos, como ahí dijo, no sé si fue Tiago o quien, estuvimos... ¿A Bruno? ¿Y vos? No, yo, yo, yo. Ah, bueno. No, Anche, en el Nardo. En fin, seguimos. Si se corta, después continuamos en otra charla. Bien, D, como me preguntó ahí Santiago, es la distancia que va a separar a las cargas. Lo estoy marcando ahí en celeste. ¿Lo leen? Sí. K es algo que les va a aparecer en la fórmula y que eso no lo vamos a poder sacar nunca de la fórmula, es una constante. Es una constante de la ley de Coulomb. Y tiene un valor en particular y acá vamos a tener que recurrir a la matemática y ahí vamos a aprovecharnos del profesor ruso. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Miren, ¿qué vamos a tener expresado este valor? 9 por 10. Bien, 9 por 10 a la 9. Habrán visto en los ejercicios que tenemos muchos valores porque como nosotros estamos hablando de valores muy pequeños expresados de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a tener que tener práctica en resolver ejercicios con los valores expresados así. El valor de K va a ser este que ustedes están viendo ahí que marqué en celeste y estábamos remarcando acá abajo. ¿Sí? La fórmula. ¿Qué es el valor de K? ¿Dónde está? Bien. Esta es la fórmula. ¿Está bien? Ah, ok. Esta es la fórmula. Cuando nosotros reemplacemos K que tenemos ahí que yo les estoy mostrando ahí con las flechas vamos a poner este valor directamente. O sea, de pasar a la fórmula esa queda todo así como acá. No. Va de nuevo. Yo les voy a plantear en los ejercicios a ver chicos, averigüemos qué fuerza se genera cuando se encuentran a una distancia no sé cómo poner cualquiera de medio metro dos cargas con tanto valor. ¿Sí? Entonces, acá ponemos el valor de las cargas el valor de la otra carga carga uno carga dos acá la distancia elevado al cuadrado y en K ponemos esto. Todo esto. Ah, todo eso. Por eso yo les dije que vamos a tener que tener muchísimo cuidado y es lo que les escribí acá arriba con el uso de las unidades. Porque si nosotros le pifiamos en una unidad hacemos todo mal. ¿Eso, lo de un newton es lo que vale un newton? No, Santi, eso no es lo que vale un newton. Eso es lo que vale la constante. Bien. ¿Sí? Profe, pregunta. ¿Qué era la constante? La constante es esta. 9 por 10 a la 9. Ah, la fórmula, ¿no? Exactamente, lo que está acá. Ah, 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre coulomb. Eso no va a cambiar nunca. Siempre vamos a usar ese valor en este tipo de ejercicios. A ver, antes de que se corte, si alguno no se quiere volver a sumar. Este tema es bastante complicado al principio porque nos parece como que hay números que son indescifrables inaplicables. Ya perdí la capacidad del habla. Pero no, nosotros vamos a poder ir resolviendo ejercicios simplemente aplicando los valores, ¿está bien? Entendiendo de qué tipo de cargas estamos hablando y aplicamos los valores. Damos un poquito acá. Al principio del trabajo yo les di un par de ejemplos, después cuando tengan tiempo de leerlo los van a ver, que son los siguientes. Por ejemplo, yo les decía acá. ¿Dónde se los escribí? Que yo les decía acá. Les puse. Podemos hacer algunos experimentos, obviamente, algo que yo les muestre como tengo el pelo con frizz. Mucho más no podemos hacer. ustedes habrán visto que, por ejemplo, si frotaban un globo con una regla, acercaban el globo o la regla a unos papelitos y quedaban pegados. Sí. En algún momento lo habrán hecho. Con él. Con el pelo, sí. Pero díganme si alguna vez no se sacaron un pullover y les quedaron los pelos parados. Claro, eso sí. Hacía mucho ruido. Hacía ruido, hacía como un cri, 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 ¿no? Sí. Mismo que si estaban sentados en una silla de plástico, después tocaban con una persona o tocaban a un objeto. Era re fatal, ya. Profe, o como los toboganes esos que son todos de plástico. Sí, exactamente. Exactamente. Re pegados con esos toboganes. Es verdad. Con esos toboganes, el ejemplo, claro, el típico tobogán burroso del McDonald's lo del Burger King. Ustedes iban, seguro. Además, bueno, ¿qué pasaba con eso? Los que tenían pelo largo les quedaban los pelos así, seguro. A mí no. No le tiran. Ahora, pero antes tenías el pelo largo, Santi. Es gracioso. Pero, lo que sí podía pasar es que después si ustedes se acercaban a tocar algo, un otro objeto, ¿qué pasaba? les generaba como una descarga, ¿no? Sí. Bien. Bueno, eso es el ejemplo claro del intercambio de cargas. ¿Sí? Es lo mismo, lo que ustedes hacían al rozar contra el tobogán, es lo mismo que si estaban rozando una regla y acercaban a los papelitos, o un, bueno, Cristian me parece llegó un poco tarde, se acaba de unir. Le mandé un mensaje recién yo. No te vas a unir, le dije. Lo aceptamos igual y después si seguimos charlando se suman el otro. Ese es el ejemplo claro. Ustedes están con una carga particular, cuando se frotan en el tobogán o en el plástico del tobogán, que se están tirando por el tobogán, están cargados con otra carga. Entonces, se genera un intercambio. ¿Sí? Profe, pregunta. ¿Qué? El intercambio ese de cargas, ese carga repulsiva o atractiva. ¿A vos qué te parece? Se genera una descarga. Ah, no, repulsiva. Bien. Lo que va a generarse... Cristian me dice que no escucha, profe. ¿Quién no escucha? Cristian dijo. Cristian, no parece Cristian. Abajo a la izquierda donde dice entrada de audio le tiene que dar. Claro, abajo a la izquierda apretá y poné a su parte algo de llamada de audio. Porque si lo tocas muchas veces se le va a tirlar y va a pasar lo mismo. Tocó una vez sola y carga solo. Sí, una sola vez que toque. Ahí dice que está conectando. Bien, chicos. Pero, pero mándenle por privado porque no nos va a escuchar tampoco. Cristian, tienen razón, ¿no? Porque estábamos hablando de Chaco. A ver si alguien le puede escribir, si no yo tengo que cambiar la pantalla. Ya, 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 profe. Ahí está. Gracias. Bueno, chicos, ese ejemplo estaba buenísimo el que dieron. y está buena la pregunta. Ahí está, ahí también la escribió. Entonces, ahí cerré el chat. Entonces, se va a cortar, queda menos de un minuto. Los que quieran se vuelven a unir y seguimos, ¿sí? Dale. Bueno, nos vemos luego. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Te vean. Chao. Hasta la próxima clase. Cinco minutos. ¿Pero cuándo termina esto? Salí, vos. Ahora, ahora, ya estoy va a cortar. Ahora, dale, dale. Dale, dale, esperemos. tiktok, tiktok. Ah, pero a dos bichos. Ah, recreo, ya fue. Creo. Ahí ya se está cortando. Salí, ahora vuelvo a entrar, me puso Cristian. 30 segundos, bata. 30.